En un recorrido realizado por diferentes municipios del sur del Cesar y provincia de Ocaña, la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, a través de la Oficina de Relaciones Institucionales e Información, presentó ante la comunidad docente y estudiantil la oferta académica a los estudiantes de 11 grado, buscando atraerlos para que su proyecto de vida profesional lo realicen en nuestra institución. Sus rectores entregaron sus apreciaciones sobre esta visita. Desde hace 21 años la institución ha liderado este proceso, orientar a los estudiantes del grado undécimo para que interpreten su vocación y puedan encontrar el camino hacia la adquisición de una carrera que los realicen en la vida y puedan ser felices. Esa es la principal tarea de la Feria de Orientación Profesional. Primero, que lleguen a ser felices. ¿Cómo? Desde una profesión, junto a su familia. Para nosotros es muy importante que la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña esté acompañándonos siempre. No es la primera vez, sino en los años anteriores. Nos vienen acompañando, vienen haciendo presencia acá, especialmente en las aulas del grado 11, en la cual ofrece el portafolio académico, que es muy importante para los estudiantes. Muchos de los estudiantes en algunas visitas oficiales a la ciudad de Ocaña, sobre todo en la media técnica, han visitado las instalaciones, están muy contentos, están muy felices. También aprovecho a hacer una invitación a la Universidad Francisco de Paula Santander. Nuestra institución cumple este año 60 años haciendo historia, son las bodas de diamante. Quisiéramos que ustedes se pudieran vincular en el mes de noviembre, en los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre, como dije, con un stand en la cual puedan ofrecer también ese portafolio académico. No solamente a los estudiantes de la institución educativa Enrique Pardo Farello, sino a padres de familia, muchos alumnos y mucha comunidad y de pueblos vecinos del sur del Cesar, que nos estarán acompañando en este acontecimiento muy importante para el Enrique Pardo Farello. Muy interesante la oferta, la verdad que quisiera yo y quisiera en nombre de la comunidad educativa Santo Ángel referirme acerca de que si se pudiera llegar a hacer un convenio interinstitucional para que nuestros estudiantes que carecen infortunadamente de recursos económicos puedan acceder de manera inmediata a la Universidad Francisco de Paula Santander, que es una universidad ya prácticamente certificada. Necesitamos que por favor se acceda a esa petición, a esa solicitud, por cuanto estamos sacando bastante de bachiller, pero infortunadamente las posibilidades de acceder a estudios superiores son escasas. Yo sí agradecería que por favor se hiciera la diligencia y que pudiéramos acceder a este tipo de servicio educativo. Me parece muy bien que la universidad se proyecte al Catatumbo, en especial Acari, que es un pueblo que tiene varios conflictos armados y conflictos intrafamiliares y sobre todo de orden público y también de la coca en el municipio. Es muy bueno que se proyecten, ¿por qué? Porque damos oferta a los estudiantes de escasos recursos para que se proyecten a estudiar en la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Directivos y docentes de las diferentes instituciones de igual manera mostraron su complacencia por tan importante visita. Me pareció interesantísimo, me llama mucho la atención ya los programas acreditados que tienen, que permiten el ingreso a la universidad de jóvenes clasificados dentro de las generaciones. Eso me, o sea, me agrada saber que Ocaña tiene esos programas ya de alta acreditación y los demás programas también. O sea, es una oportunidad para los jóvenes de aquí del sur de Cesar que ya sabemos que muchos, la única posibilidad así como cercana debido a las condiciones económicas. Tengo la mejor referencia de la Pacho, de Francisco Pablo Santander de Ocaña. Yo tengo una hija estudiando Ingeniería Ambiental en el décimo semestre y es una gran universidad. Invito a todos a inscribirse en la Pacho, es una entidad superior muy buena y que brinda facilidades de estudio en la parte económica. Salen unos buenos profesionales y no lo digo solamente yo, sino todos esos estudiantes que vienen de Tamalameque y del sur del Cesar. Bueno, en primer lugar agradecerles, como les venía comentando al inicio de su llegada, la institución se siente muy complacida que ustedes nos estén acompañando desde hace más o menos cuatro o cinco años que se vienen realizando estas visitas. Eso es motivante para nosotros porque quiere decir que el tenernos en cuenta ustedes como una prestigiosa universidad, los muchachos tienen ya esa proyección para continuar con sus estudios superiores y poder formarse como verdaderos profesionales. Los estudiantes hacia quienes iba dirigida la oferta académica también estuvieron atentos a toda la información suministrada por los funcionarios de la Universidad Francisco de Paula Santander Seleccional Ocaña. Muy chévere, me pareció bien, tiene unas buenas carreras para comenzar a formar un futuro. Mi opinión muy buena ya que está al alcance de nosotros y muy buena. Pues primero que todo es una gran oportunidad para nosotros ya que estamos próximos a ser bachilleres. Además también hay que tener en cuenta que la universidad está en la provincia de Ocaña, que está muy próxima o muy cercana a aquí, pues es una gran oportunidad que tenemos de ser profesionales. Excelente, porque nos abre muchas puertas y tiene como muchas oportunidades. Me pareció muy excelente, son propuestas muy buenas en el cual las personas que nos queremos no quedar solo en el colegio sino avanzar un poco más, son ofertas muy excelentes, me parecieron excelentes y que creo que soy una de esas que voy para allá. Me parece muy buena pues ya que pues estando en el colegio uno no tiene del todo la claridad sobre a dónde va a ir, qué va a hacer, pues me parece muy buena esa la información. Por ejemplo yo quiero estudiar ingenieros sistemas y pues gracias a lo que usted nos da información pues ya sé más o menos qué semestres, cuánto vale y me parece genial porque aclara mucho mis dudas y me da como que más salas para hablar. Me parece muy excelente ya que hay unos cursos en los que yo quisiera estudiar que es ingeniería mecánica, ingeniería en sistemas o zootecnia que son unas carreras que siempre me han parecido excelentes para estudiar en mi vida y pues también uno de mis sueños que es ser un futbolista profesional y pues sería un gran anhelo representar a la universidad. Es de vital importancia que la Universidad Francisco de Pabla Santander Seccional Ocaña llegue hasta cada uno de los municipios de su zona de influencia para mostrarle a los jóvenes la oferta académica y tenerlos en nuestra universidad como estudiantes regulares haciéndoles realidad el sueño de formarse profesionalmente en una institución reconocida por su calidad académica.